...es la pasión viviente de Morata de Tajuña... ...una forma popular de conmemorar la Semana Santa... ...que moviliza a más de 200 personas... ...entre actores, figurinistas y otros colaboradores... ...en un recorrido de varios kilómetros... ...los morateños asisten a una representación deslumbrante... ...e intimista a la vez... ...desde la oración en el huerto al momento culminante... ...la muerte en la cruz... ...en Morata se representa, pero sobre todo se vive... ...durante unas horas, dos mil años atrás... ...cinco escenarios naturales y otros tantos montados para la ocasión... ...hacen entrar en ambiente... ...en ellos el Cristo morateño habla con el ángel... ...con sus seguidores y con sus enemigos... ...como si de un verdadero capítulo bíblico se tratase... ...el arte y la imaginación de un grupo de teatro local, Talia... ...y la colaboración de todos los vecinos... ...hacen posible que se repita milagros... ...que las tres Marías se dirijan de nuevo a la cruz... ...y que en definitiva... ...todo se convierta en algo más que una representación teatral. ...es una obra, bueno, grandiosa... ...y aparte de eso que ha tenido un éxito sensacional. ...como participa todo el pueblo... ...sale también por eso... ...y es una manifestación más... ...no se debe considerar esto como una cosa religiosa... ...sino como un acto cultural. ...para sacar más dinero pues actuamos en otros pueblos... ...aquí en el pueblo hacemos horas de teatro igual... ...y bueno, ahora tendremos que ir igual a representar a otro pueblo... ...la pasión para que nos ayuden económicamente para pagar la nuestra. Como cada Jueves Santo, desde hace cuatro años... ...los habitantes de Morata de Tajuña... ...ven trasladado una parte de la historia bíblica a sus calles... ...una costumbre que ha conseguido enraizarse en muy poco tiempo. ...para Telemadrid. No hay reino sin riqueza, gloria y poder... ...y tú prometiste un reino... ...y que nos has dado... ...diz... ...hambres y fríos... ...privaciones y fatigas... ...huyendo de pie y de noche... ...con los caminos como perros vagabundos... ...siempre fui el último. Entre el Jueves y el Sábado Santo... ...son muchos los pueblos de España... ...que viven la pasión de Jesús de una manera especial. Teniendo como escenarios naturales... ...las calles y plazas por donde discurre día tras día... ...el devenir cotidiano... ...las gentes del lugar escenifican los trágicos momentos... ...vividos por el Nazareno. Un año más... ...el pueblo llano se dispone a renovar viejas tradiciones... ...en un acto de fe donde el misticismo religioso... ...se transforma en hecho cultural. En cinco pueblos de la comunidad madrileña... ...Daganzo de Arriba, Villarejo de Salvanés, Chinchón, Aranjuez... ...y Morata de Tajuña... ...se representan durante estos días pasiones vivientes. La de mayor antigüedad corresponde a Chinchón... ...en cuya plaza mayor... ...se celebraban ya en el siglo XVI... ...autos sacramentales sobre la muerte y resurrección de Cristo. En el real sitio de Aranjuez... ...durante el reinado de Fernando VI... ...Farilelli escribió un libreto músico-teatral... ...sobre la pasión de Cristo Jesús... ...que los reyes mandaron representar en la primavera de 1751. Fue este libreto el origen de la puesta en escena... ...por los ribereños, de la pasión viviente... ...que tras sufrir varias interrupciones en diferentes épocas... ...retornó desde el pasado año al real sitio. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan... ...y con mentira digan contra vosotros... ...todo género de mal por mí. Las de Villarejo de Salvanés, Taganzo de Arriba y Morata de Tajuña... ...son mucho más modernas en el tiempo... ...y precisamente de la pasión escenificada... ...durante la tarde-noche de ayer... ...en esta última localidad... ...queremos hablarles hoy, día de Viernes Santo. Morata de Tajuña, la antigua Licinia... ...que fundaran los romanos... ...y lugar por donde pasó la gran senda galiana... ...se alza en uno de los más bellos parajes... ...que forma la feraz vega del río Tajuña. Este pueblo, de ambiente tranquilo... ...durante el resto del año... ...registra el día de Jueves Santo... ...una inusitada actividad. Las calles se pueblan de gentes... ...que llegan dispuestas a presenciar... ...una de las pasiones vivientes... ...que si como anteriormente señalábamos... ...el origen es cercano en el tiempo... ...la dedicación de todos los que en ella intervienen... ...así como su espectacular puesta en escena... ...la han convertido en una de las más populares... ...de cuantas se celebran en nuestra región. ...puesta en escena... ...donde nada queda al capricho del azar. Estas gentes del pueblo... ...hoy convertidas en improvisados actores... ...son obreros del campo... ...o profesionales... ...de los más variados oficios... ...que una vez finalizada la jornada laboral... ...y quitándose horas de merecido descanso... ...han tenido que ensayar día tras día... ...durante meses... ...el papel que a cada uno le ha sido asignado. ¿Desde cuánto y cómo surgió la idea... ...de escenificar en Morata de Tajuña... ...la pasión de Jesús? Bueno, la idea la tuvo don Félix Martín... ...que es el director del grupo de teatro... ...nosotros estábamos trabajando... ...en una de las obras que nosotros representamos... ...cada semana cultural o bien en navidades... ...a lo largo del año... ...y entonces se le ocurrió la idea... ...que si nosotros nos atrevíamos a hacer la pasión de Morata... ...y esto pues hace cuatro años surgió de pronto... ...y hasta ahora y estamos viendo que cada día... ...pues el éxito es más grande. ¿Usted aparte es el encargado de dirigir y hacer los decorados? Bueno, aparte de dirigir los decorados no... ...porque dentro del plan de tramoyistas y decoraciones... ...hay personas más importantes quizá que yo... ...porque tenemos personas tan jubiladas... ...y tenemos a todo el pueblo entero que nos ayudan a realizar... ...estos actos. Don Félix, usted aparte de ser el médico del pueblo... ...es el que dirige en la actualidad... ...esta escenificación de la pasión... ...es muy labrioso dirigir a tantos actores... ...que además no son profesionales. Es muy labrioso pero muy bonito... ...es fantástico ver cómo el pueblo colabora... ...y todo lo que le dicen lo hacen con un cariño impresionante... ...para que esto resulte. ¿Los ensayos qué tiempo les llevan? Porque creo que además suelen durar meses, ¿no?, los ensayos. Estamos con la escenificación... ...empezamos cuatro meses antes... ...y entonces aprovechamos sábados, domingos... ...a las seis, las siete de la tarde cuando podemos... ...cuando la gente deja de trabajar... ...en vez de irse a la discoteca... ...y irse por ahí de juerga... ...pues aprovechamos para hacer los ensayos... ...y la gente colabora... ...lo toma con un cariño... ...y no le importa perder horas de ocio... ...con tal de hacer los ensayos... ...para que esto salga bien. La representación se inicia con la escenificación... ...del Sermón de la Montaña... ...al que sigue el milagro de la multiplicación... ...de los panes y los peces. Bienaventurados seréis cuando se insulten y persigan... ...y los mentirán contra vosotros... ...y los mentirán contra vosotros... ...todo género de mal por mí... ...alegraos... ...y regocijaos... ...porque grande será en los cielos vuestra recompensa... ...pues así persiguieron a los profetas... ...que hubo antes de vosotros. ...pídete pues a la muchedumbre... ...para que vayan a sus aldeas... ...y compren alimentos... ...y alzando los ojos al cielo... ...bendijo... ...partió los panes... ...se los dio a los discípulos... ...la tarde cae ya... ...sobre Morata de Tajuña... ...Jesús... ...seguido de sus discípulos... ...se dirige hacia la plaza del pilón... ...allí... ...a lomos de un pequeño asno... ...y entre aclamaciones... ...hará su entrada triunfal... ...en Jerusalén... ...donde el pueblo... ...le aclama como rey de Israel... ...sobre el mismo escenario... ...se desarrolla la parábola del denario... ...y devolverá la vista... ...el hijo de Quimena. ...no palabras... ...де容... ...jamás... ...si yo no te los lavo... ...no tendrás parte conmigo... Señor, no solamente los pies La pasión sigue su inexorable camino que habrá de concluir en el Golgotha Ahora los actores cambian de escenario para dirigirse hasta la plaza de la cultura Junto a la fachada principal se alza un artístico decorado que figura el cenac Donde Jesucristo celebró con sus apóstoles la última cena e instituyó el sacramento de la Eucaristía Por cierto, y ya que hablamos de los apóstoles, señalaremos un dato curioso A excepción de Judas, todos los demás están representados por mujeres La explicación es sencilla Al formarse el grupo de teatro Talía, había en él más mujeres que hombres Y dada la numerosa nómina de apóstoles, era obligado que a ellas fueran encomendadas los papeles Papeles, por cierto, que ahora se resisten a dejar Aunque el grupo se haya visto reforzado con integrantes pertenecientes al sexo masculino Tres veces, pero, recuerda, triste esta niña en la paz Y nadie puede ayudar La oración en el huerto es quizá, junto al drama del Calvario, uno de los momentos más sublimes de esta pasión viviente Mientras los apóstoles duermen al abrigo de una hoguera, Jesús ora junto a un olivo Ya se escucha a lo lejos el griterío de las turbas que vienen a prenderle Son los mismos que anteriormente le aclamaron como rey de los judíos Con un beso, Judas entregará al maestro Y Pedro, el pescador, atacará a uno de los soldados, siendo recriminado por Jesús Los diálogos son una adaptación exacta de los evangelios Que estos improvisados actores reproducen con el gesto justo Como pudiera hacerlo el más curtido profesional de la escena ¡No! ¡No! Junto a la ermita de Nuestra Señora de la Antigua, se alza el escenario que representa el Palacio de Pilates. Un nutrido grupo de soldados romanos cumple aquí una noble misión. Formar parte de la representación y evitar que los espectadores se acerquen al escenario. Aquí Jesús será flagelado, atado a una columna y coronado de espinas y Poncio Pilatos le entregará al pueblo de Jerusalén. Yo soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilatos entregó a Jesús a los soldados. El señor Calcás persigue la sangre, ciento sobre mil hostiles. Es numeroso el gentil de vento a las calles que conducen hasta la plaza del ayuntamiento, donde se encuentra levantado el calvario. Una calle de la amargura por la que desfila una corte romana, escoltando al nazareno. Ya casi en la plaza, Cristo, que apenas puede sostener el peso de la cruz, va a caer por tercera vez. Allí también va a tener lugar el emocionado encuentro con su madre y las piadosas escenas de la grónica enjugando con un blanco lienzo el rostro de Jesús. El momento culminante de la pasión está llegando a su fin. Estos ladrones que acompañan a Jesús, en este simulado bólgota, cuelgan ya de sus cruces. El pueblo asiste emocionado al momento en que el nazareno, despojado de las ropas que luego habrán de jugarse los soldados, es clavado en la cruz. Todos los pasajes de los momentos vividos en el calvario son rememorados. En nosotros se cumple la justicia, pues recibimos el digno castigo de nuestras obras, pero este, este nada malo ha hecho. Jesús, acuérdate de mí, cuando digas... Todo ha terminado. El sol se oculta y tiembla la tierra. Padre, en tus manos, entero, y es, y tú. Ayer, día de Jueves Santo, Morata de Tajuña, un pueblo de gentes hospitalarias, ha visto un año más sus calles abarrotadas por una multitud de visitantes que acudieron a presenciar el espectáculo de toda una comunidad entregada en cuerpo y alma a rememorar la pasión y muerte de Jesús. Un espectáculo que desde hace cuatro años ha pasado a formar parte por méritos propios de las cinco pasiones vivientes que se celebran en la provincia de Madrid. Un espectáculo que se celebran en la provincia de Madrid. Pilato entregó a Jesús a los judíos para que lo crucificaran. Abría la marcha un centurión a caballo, aquel a quien llamaban el cobrador de la muerte. Seguía el pregonero llevando el cartel en que estaba escrita la causa de la condenación del reo. Pilato había escrito. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron el título porque estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los príncipes de los sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino que él ha dicho, yo soy rey de los judíos. Pilato, cansado ya de tanta discusión, les había dicho, lo escrito, escrito está. Detrás del pregonero venía Jesús, y luego los dos ladrones, Dimas y Gestas. La verdad es que estoy, sin palabras, viendo además la cara de Jesucristo, porque parece que lo está viviendo de verdad. Estamos viendo, estamos escenificando, viendo la escenificación de la tercera caída con la cruz a cuestas, dentro de la pasión viviente de Morata de Tajuña. Quizá una de las más impresionantes de las que podamos encontrar en nuestra comunidad autónoma, junto a la de Gran Juez y a la de Chirichón. Pero es esta la de Morata de Tajuña en la que la mayor cantidad de gente concentra todos los jueves en torno a esta representación. Sí, se viene a pacular ese día, por año, con las 20 o 25 mil personas. Bueno, estamos hablando con Marisol Pares, concejala de Cultura, y con Félix Martín, médico del pueblo y director de toda esta escenificación, que eso es lo más bonito, de que todo el pueblo colabora, ya sea para hacer los trajes, para crear los decorados, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros movemos unas 500 personas en la que se llama representación, pero en realidad todo el pueblo colabora bien porque tiene algún hijo, algún nieto, algún hermano, y luego ver en ese día cómo la gente vive su pasión, porque eso es la emoción que ponen, cómo lloran las personas mayores, ver a esa gente del campo con su tez curtida por el sol, caer en las lágrimas, eso es impresionante. Y sobre todo para las personas que visiten por primera vez nuestro país y conozcan por primera vez la Semana Santa, resultaría difícil creer que se lleva representando tan solo cinco años esta pasión, cuando lo lógico es que fuese una tradición arrastrada durante muchos años. Sí, es que el pueblo, el pueblo de Morata, estas actividades, es un pueblo más bien religioso, lo siente mucho, y en cuanto se le propuso que hiciésemos una pasión en su porcó, hasta tal punto que ya tiene fama y hace dos años viene una televisión francesa a grabar. Pasión que ponen además en construir por todo el pueblo de Morata de Tajuña, cerca de 12 decorados distintos para los distintos pasos, y más de dos kilómetros y medio, tres kilómetros de recorrido por todo el pueblo. Estábamos hablando antes que ahora mismo el nazareno, decíamos, lleva una cruz que pesa más de 50 kilos, y es cierto que esa cruz, pero que aquí, claro, nos hemos saltado como nueve pasos, pero ¿cómo sufre y cómo lo vive? La pasión en sí empieza con la multiplicación de panes y peces, el sermón de la montaña y las bienaventuranzas. Y luego los pasos más impresionantes son la oración del huerto, la tercera caída, la precipición, y luego como un paso exuberante, ahí donde nos volcamos todos en la resurrección. Marisol, con esta representación de la pasión, habréis conseguido que la gente del pueblo no se mueva durante la Semana Santa, que no se vayan de vacaciones, no se tendrán que quedar todos en el pueblo. No solamente que no se muevan ellos, sino que vienen. Que venga gente de fuera. Que viene mucha gente a verlo, y los familiares les dicen a sus familiares que vengan, o sea, que en vez de irse ellos lo que hacen es llamar a las familias para que vengan. ¿Esto lo estáis preparando durante todo el año? Todo el año, prácticamente ocupa todo el año, porque cuando termina, ellos ya empiezan, yo cuando digo ellos me refiero al grupo Thalía, que es el que lo escenifica. El grupo Thalía empieza ya a preparar para el próximo año. Corrigen defectos, añaden cosas nuevas, o sea, les ocupa todo. Marisol, perdona, estamos viendo ahora mismo como a Jesús le han fallado las fuerzas, y Simón de Sirenes quien tiene que coger la cruz. Sí, sí, efectivamente. Félix, siempre se ha dicho que para ser costalero, para aguantar sobre el hombro el peso de un paso de Semana Santa en Sevilla o en cualquier otra ciudad en la que se haga una procesión al uso, hay que tener mucha fe. Para una representación de estas características, también hay que tener fe. Muchísima, muchísima. Sobre todo el Cristo, es que se mete en el papel de una manera que es que lo está viviendo, y eso es lo que emociona a la gente, porque le ven en su vida normal, trabaja en una fábrica de envases plásticos, y desde que empieza ya 20, 30 días antes, ya vive la persona. Ya vive, ya en su manera de actuar, de hablar con la gente, por las calles, en los bares y todo, ya se nota, tiene otro aire. Sí, es curioso que les cambia hasta la cara, hasta la expresión de la cara les cambia, como él dice, ¿no es cierto? Vosotros estáis aquí hoy en nuestro estudio y tenéis que salir corriendo otra vez hacia Morata de Tajuña, porque esta tarde, a las 7 de la tarde, es cuando representáis esta pasión viviente allá en el pueblo. Sí, así es. A ver si nos da tiempo, y según terminemos su programa, nos podemos ir con vosotros hacia Morata de Tajuña. Después de la representación, ¿qué? ¿Qué es lo tradicional, lo típico en Morata de Tajuña, cuando finalizan esas tres horas? Tres horas, entonces la gente foránea se va, entonces ya, por compensar de alguna manera el esfuerzo del pueblo, el grupo les invita a una limonada, ya unos pastelitos típicos del pueblo, y eso dura hasta las dos y media, a la una, y se hace una pequeña fiesta en la plaza de la iglesia. Entonces eso también tiene su emoción, es una conexión entre el pueblo y los actores. Sobre todo para que se recupere Cristo, ¿no? Porque el actor que lleva 5 años es el mismo Cristo durante los 5 años, debe terminar machacado, rendido. Es que también pienso que si la pasión nuestra, si no fuese por este Cristo, no se conseguiría esa emoción que da, que lo tramite a la gente que lo está viendo. Muchísimas gracias por habernos traído esta pasión viviente. ¿Me dejas que nos acompañen? Perfecto. Yo quería invitar a todos los que nos estáis viendo a que vengáis hoy a Morata, esta tarde. Os esperamos allí, estaremos muy contentos de recibiros y comprobaréis que Morata es un pueblo acogedor y alegre. Todavía está la tiempo. En estos momentos, la una y pico de la tarde, dentro de tan solo unas horas, cuando esté cayendo el sol, empezará esta representación de la pasión de Cristo en Morata de Tajuña. Pedro, Juan, Santiago, acompáñadme. Durante varias horas, las últimas del Jueves Santo, todo volvió a ser como se imagina que fue hace casi dos milenios. Se han vuelto a multiplicar panes y peces. Jesús ha entrado de nuevo en Jerusalén. Se ha recordado la traición de Judas, la última cena, la oración en el huerto de los olivos. Pilatos ha vuelto a lavarse las manos y Jesús ha sido de nuevo azotado y crucificado. Y él, otra vez, ha resucitado. Como todos los años, estos días, miles de españoles han recordado, mezclando religión y folclore, fiesta y tradición, la pasión y muerte de Jesús. En algunos lugares, esta pasión ha cobrado vida. Algunas de estas pasiones vivientes son de origen antiguo. Otras, más recientes, como la de este pueblo madrileño, Morata de Tajuña, donde sus habitantes son actores y espectadores de la pasión y muerte de Jesús. Morata de Tajuña es un pequeño pueblo de 5.000 habitantes, situado a 38 kilómetros al sureste de Madrid. Fue uno de tantos pueblos divididos y azotados por las violencias de nuestra guerra civil. Quedan en él recuerdos y símbolos de las consecuencias de aquella contienda. Como en otros pueblos y ciudades, estos días se evidencian los sentimientos religiosos de sus habitantes, que asisten a los oficios y veneran las imágenes que son sacadas en procesión. Pero la participación es aún mayor, gracias a la dramatización de la pasión de Jesús. Todo el pueblo, y especialmente los miembros del grupo de teatro, hacen posible que todo aquello parezca de verdad. Este grupo, al que a la espera de local adecuado vemos ensayando en la clínica municipal a las órdenes de don Félix el médico, puso en marcha hace cinco años esta pasión viviente que parece ya una tradición ancestral y que hace sentirse a sus habitantes, como a otros tantos de otros tantos lugares, el centro del mundo. Meses de ensayo y trabajo hacen que sea creíble esta representación que se desarrolla en distintos escenarios de Morata. Todo está cuidado. Guión y diálogos han tenido el asesoramiento del cura del pueblo. Escenografía y vestuarios están inspirados en la película Jesús de Nazaret, de Franco Cefirelli. Para dar más dramatismo a las escenas, se han incluido fragmentos de Mozart, de Tobin, Mahler, Wagner y también de la banda sonora original de la película Mad Max. Los actores son los mismos que hace cinco años. Van perfeccionando su papel. Para algunos, la pasión es una representación más. Para otros, tiene más significado. Y los vecinos están orgullosos de cómo lo hacen. Especialmente Jesús, Agustín Ramiro en la vida real. Agustín trabaja en una fábrica en Arganda. También echa una mano en la pequeña bodega de su familia o en el taller de su padre. Dos meses antes de Semana Santa, se deja barba y melena para parecerse más a Jesús. Según todos, es él el que más vive el papel. Francisco Javier Pascual, dueño de esta papelería y colaborador de Onda Chinchón, es Poncio Pilato. Él ofrecerá a los judíos la libertad de Barrabás. José María López Farras, trabajador en la fábrica de confección del pueblo, pintor en los ratos libres y autor del monumento del Jueves Santo que estos días se exhibe en la iglesia. Esta pasión tiene otro dato curioso. La mitad de los apóstoles son mujeres, ya que ellas eran mayoría en el grupo de teatro. Así, Susana Orejón es Santiago. Esta joven estudia teología y aspira a ser misionera. Mientras tanto, trabaja en Radio Morata, al igual que Valentineras, Dimas, el buen ladrón, presidente de esta radio local. Él trabaja en Madrid, en una empresa de informática. La Virgen María es almudena expósito, ama de casa y a quien gastan bromas porque está embarazada y su marido se llama José. Jesús María Salinas, transportista, ha sido presidente del grupo de teatro. Ha hecho muchos papeles de malo. Eso influyó en el que le corresponde en la pasión, Judas. Todos ellos, y otros muchos, son los que hacen posible que este pueblo y sus visitantes se conmuevan pensando en lo que ocurrió hace tantos años. No hay reino sin riqueza, gloria y poder. Y tú prometiste un reino. ¿Y qué nos has dado? ¡Di! Hambres, frío, privaciones y fatigas. Salve, maestro. Judas, con un beso entregas al hijo del hombre. ¡Ese es, a por él! ¡Ese es, ese es, ese es! Yo me siento, no es que me meto en el papel, pero me pesa de que Judas hizo eso por Cristo. Y entonces me meto como me arrepintiera yo mismo de lo que hizo, ya que no pudo ir a arrepentirse. A mí me gusta mucho el teatro. Y Judas es el, digamos que es la falsedad. Y entonces tiene que poner cara de arrepentido y cara de ábaro. Entonces, para llenar una escena a un tiempo, hacer esas dos cosas, es muy difícil. Y como difícil, responsable. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Qué mal ha hecho? Yo no encuentro en él nada digno de muerte. Le mandaré a azotar y le soltaré. Decidió, pues, Pilato, acceder a su petición. Soltó al que por motín y homicidio había sido puesto en la cárcel, según le pedían, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos, mandando a sus soldados que le azotaran. A mí me gusta este personaje porque es un poco... Vamos, es controvertido. Es un personaje que tiene como dudas, luego también a la vez parece que saca un poco de genio. No sé, lo veo un poco problemático y a la vez muy característico en él. Porque a la vez se deja guiar por la gente, pero a la vez también tiene algo dentro de sí que le incita a decir, no, pues, si este personaje que me traen aquí realmente no ha hecho nada, ¿por qué le voy a condenar? No sé, es algo de controversia que tiene el personaje. Me gusta y me encuentro muy bien haciendo ese papel. ¡Cerdo, camina! ¡Vamos, rey, camina! ¡Vamos, rey, camina! ¡Vamos, arriba! Dentro de ti es que sientes una sensación muy extraña, que me preguntan pero nunca sé contestar lo que es. Es un sentimiento muy grande. Por una parte sientes una agonía, como si estuvieses en ese momento pasando el mismo calvario. Pero que explicarlo es muy difícil. Yo creo que es imposible. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Como en otros lugares, religión, tradición, alegrías y sobrecogimientos. Así han vivido y sentido la pasión y muerte de Jesús en Morata de Tajuña, un pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid. Aleluya! 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 Aleluya I've been changed, yes, really changed In these past few days, when I've seen myself I seem like some... ...cebada y dos peces, pero esto, ¿qué es para tantos? Traedmelo, saca. ¡Papá! Le seguimos una numerosa muchelumbre, y ahí los jurábamos. ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, Dios! ¡Ven! Tu fe te has salvado. y al instante recobró la vista y se fue glorificando a Dios todo el pueblo pedió esto daba gloria a Dios sí, lo haré será el final de esta miseria en la que ha venido a parar todo lo que prometías no hay reino sin riqueza, gloria y poder y tú prometiste un reino y que nos has dado dí, hambres, frío, privaciones y fatigas y él no le tiene mucho por los atajos como los manesores para la vida vosotros los que pasáis por el camino mirad si hay dolor semejante a mi dolor dejad que mi hijo sea solo de mis lágrimas lamentaos junto a mí amigos del Señor vosotros que desclavasteis sus manos y sus pies y lo habéis reclinado sobre mi regazo renovad conmigo en la memoria del amor las imágenes felices de los ocultos años de Nazaret Jesús niño en el templo con los doctores el taller que olía a madera fresca el dulce tiempo abrumado de recuerdos en que Jesús vivió sometido a mí y a José después la separación y ahora el reencuentro el reencuentro a la sombra de la cruz tronchado el nardo florido de su carne traspasado por los clavos y espinos muerto hijo mío ya no te veré entrar más por mis puertas ya no te veré más sentado a mi mesa comiendo y dando de comer a mi alma tu presencia divina ya no te veré más a tus pies oyendo la palabra de tu boca ni sonará en mis oídos la dulce voz de madre ni de María es un pasaje de la pasión de Cristo hace siete años el pueblo madrileño de Morata de Tajuña tuvo una idea convertirle en Jerusalén el día de jueves santo tal día como mañana todo el pueblo más de 600 personas se han lanzado literalmente a las calles a representar esta pasión la pasión de Cristo nosotros tenemos aquí hoy al alcalde de este pueblo a Víctor Alvora y tenemos también al director de esta escenificación Fernando Villalay muchas gracias por habernos acercado hasta aquí damos también las gracias a ese Jesucristo muerto y a esa virgen que son dos vecinos de Morata de Tajuña concretamente Fernando Mora y María Castillo perdón María Castillo por cierto es el primer año que interpreta el papel de la Virgen María en cambio Jesucristo Fernando Mora es el segundo año que por cierto tiene una coincidencia es hijo de carpintero se llama José su madre se llama María y dentro de tres meses cumple 33 años por si fuera poco la cruz con más de 50 kilos que va a transportar mañana jueves por las calles de Morata de Tajuña está construida en su propio taller sí y cuando decíamos que los vecinos han echado las calles vamos a explicarlo algo es que esta pasión se representa en las calles es el escenario el propio pueblo sí son las calles y las plazas las que las convertimos como bien decís en ese Jerusalén de hace dos mil años todas porque son nada más y nada menos que nueve escenarios diferentes en nueve plazas en nueve calles diferentes todo el pueblo señor alcalde fontaneros obreros empleados de banca como por ejemplo es Fernando el Jesucristo todo tipo de profesiones están colaborando no son actores profesionales están colaborando en la representación sí, sí por supuesto colaboran muchísima gente tanto actores como todo el pueblo porque para conseguir todos esos escenarios que el pueblo esté limpio que esté todo para colocar el tráfico que viene o sea tiene que participar prácticamente todo el pueblo para conseguir que se haga esta representación todo el pueblo y además con el reconocimiento de muchos visitantes cada año más los que se acercan el Jueves Santo a la atardecer a Morata de Tajuña que se convierte se está convirtiendo ya casi en una fiesta si usted me lo permite o al menos en un acto multitudinal si realmente cada año vamos a más y entonces tiene que notar que en los pueblos cercanos y también en Madrid capital y en toda la región pues se vaya conociendo como un acto religioso porque lógicamente estamos como bien decís dentro de la semana santa pero como un acto también de turismo y que sirva también para que conozca a Morata el resto del pueblo al resto de la gente una pasión en la que están trabajando durante todo el año no solamente estos días y además en que todos los habitantes del pueblo ponen su grano de arena por ejemplo creo que el propio vestuario pues lo han cosido entre todo aquel que ha podido ¿no? Sí, sí en principio el vestuario había que alquilarlo y era muy costoso entonces poco a poco los mismos que participan en la pasión han ido creando sus propios trajes y hoy en día prácticamente todo el vestuario todos los escenarios es propiedad nuestra del pueblo y no tenemos que alquilar nada o sea que esto prácticamente no es sí, y además muchos meses muchos meses ensayando porque no solamente hay que escoger los personajes sino que hay que de alguna forma coordinar todos esos esfuerzos luces, sonidos me dicen que las luces incluso del pueblo se apagan se llegan a apagar para simular mucho más ese Jerusalén que hace dos mil años ¿no? Sí, a partir de esa hora del atardecer a las ocho de la tarde en Morata no hay ninguna luz está absolutamente todo a oscuras y solamente las antorchas y los focos lógicamente de la representación los que dan vida a la pasión está absolutamente todo a oscuras y llevamos como decís desde noviembre ensayando a pesar de que sea el séptimo año Nosotros desde aquí queremos decir que aquel que quiera vivir el Jerusalén de hace dos mil años lo tiene muy cerca a unos pocos kilómetros de Madrid en Morata de Tajuña donde pueden ver bueno pues las dotes teatrales de este pueblo y el fervor religioso de este pueblo Muchas gracias alcalde y gracias a Fernando que sea un éxito en ese primer año que diriges este montaje y a ver si no nos llueve por favor es algo importante que salga todo el día que salga el fío del año pasado exactamente señores nosotros nos vamos de Semana Santa Deseamos que pasen una buena Semana Santa y como siempre otra vez el lunes les esperamos en Madrid Adiós en obra de todo el equipo Morata de Tajuña ya está preparada para el gran espectáculo desde hace siete años todo el pueblo participa en la representación de la pasión de Cristo hasta llegar al ensayo general donde se cuidan los últimos detalles de las doce escenas y los nueve decorados ha sido necesario el esfuerzo de mucha gente todo empezó como iniciativa del grupo Teatral Italia entonces era insospechable la dimensión que hoy tiene esta pasión viviente se empezó el primer año con unas cuantas cositas unos cuantos escenarios y ahora a mí hasta me da miedo porque cada vez cada año queremos hacer más queremos hacer más Moratas de toda la vida somos muy teatreros y yo creo que en la pasión se nota antes del ensayo apóstoles y romanos se reúnen para vestirse y soportan con estoicismo el maquillaje y los últimos retoques que reciben de sus mujeres algunos de estos actores parece que siempre estuvieron representando su papel como es el caso de Fernando carpintero de profesión hijo de José y María y que representa a Jesús por segundo año consecutivo te vas metiendo en el papel y casi vas pensando que eres Jesucristo entonces ni notas cansanción prácticamente no te enteras o sea se mete uno tanto en el papel que lo va viviendo como si fuese en ese momento realidad la afición por el teatro y el sentimiento religioso de este pueblo llega hasta el ayuntamiento allí Isabel Zamorano Verónica en la pasión echa cuentas desde su concejalía de Hacienda para que el año que viene no falte de nada dos mil años después de que Jesús el Nazareno atrajese a la multitud a Judea vuelve a ser en Morata de Tajuña la séptima muerte y la séptima resurrección que se escenifica en esta localidad del sur de nuestra comunidad la representación de la pasión viviente en la tarde noche del jueves santo vive en sus calles y plazas que simulan ser las de la nueva Jerusalén dos emociones fuertes la de los actores del grupo Talía que la representan y los 600 morateños que participan en cada una de las nueve escenas seguidos de todo un pueblo que es capaz de estremecerse al ver pasar a Cristo amarás a tu prójimo como a ti mismo mayor que estos no hay mandamiento alguno la pasión embarga los corazones de los 5.000 morateños y los de los más de 15.000 visitantes al ver al hijo de José el carpintero vendido por Judas hay entre vosotros costumbre de que se dé libertad a un preso en la pasta a quien queréis que os suelte cuatro horas de emoción y más de kilómetro y medio de recorrido pasan al recuerdo para comenzar de nuevo el próximo noviembre a empezar a hacer los preparativos preparativos que han contado con un presupuesto de tres millones y medio de pesetas aunque es el entusiasmo y la devoción de esta gente sencilla el motivo que anima a representar una vez al año la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret 20 siglos después de la muerte y resurrección de Jesús Morata de Tajuña se convierte en la noche del Jueves Santo en el escenario vivo de una tradición en la representación de la pasión viviente participan actores del grupo de Teatro Talía y 600 morateños que intervienen en cada una de las nueve escenas que se desarrollan en calles y plazas que simulan ser las de la Nueva Jerusalén un espectáculo que se representa por séptima vez consecutiva y que consigue emocionar a todo un pueblo al ver y escuchar a Cristo Amarás a tu prójimo como a ti mismo Mayor que estos no hay mandamiento alguno La pasión viviente ha conseguido congregar a más de 15.000 visitantes y a los 5.000 morateños al ver al hijo de José vendido por Judas Unas cuatro horas tardan en recorrer el kilómetro y medio de pasión viviente que pasan al recuerdo para ser en noviembre cuando comiencen de nuevo los preparativos que han contado con un presupuesto de tres millones y medio de pesetas Y que nos han traído algo que forma parte de la Semana Santa y de la tradición de Semana Santa en muchos puntos en muchas localidades de España y generalmente suelen ser en pueblos ¿verdad? En lugares pequeños con chagalán Sí, es verdad A mí me gusta mucho porque es volver a los antiguos autos sacramentales cuando se iban representando por las calles por las plazas para acercar esa cultura al pueblo ¿verdad? Eso me gusta Presentamos a nuestros invitados Terelu Sí, sí, por supuesto Mira, con nosotros está Fernando Villalain Hola, buenas tardes Que es el director del grupo Talía que es el que va a hacer esta representación de la pasión y junto a mí el concejal de cultura del Ayuntamiento de Morata de Tajuña Don José María López Buenos días Además sé que es un gran seguidor de nuestro programa porque me lo estaba diciendo hace un momento Yo a la una cuando coma Estoy siempre Fernando y José María ellos vienen representando a esa pasión de Morata de Tajuña que es una localidad madrileña hay que decirlo Muy cercana a Madrid y que tiene una tradición ya larga esta pasión Son ocho años este año la octava y como bien decías tú lo que estamos haciendo es recogiendo esa costumbre de los pueblos en la provincia de Madrid además hay muchísimos pueblos también que lo hacen con lo cual lo conseguimos intentamos que todos vaya recuperando no solo Morata vaya recuperando también esta tradición Y Morata la ha recuperado hace ocho años pero esto venía de antiguo ¿no? Sí Se hacía antes Yo creo que prácticamente todo pueblo castellano que se apreciara tenía sus autos sacramentales y tenía sus representaciones Yo creo que prácticamente todos Vamos a preguntar a la concejala José María ¿Cómo se forma? Esto es casi como una compañía ¿no? que representa esto ¿Quiénes son en el pueblo quienes hacen los distintos papeles de esta pasión? Pues todo lo que conlleva la pasión está hecho por gente de Morata como son tramoyistas especialistas en sonido iluminación efectos especiales o sea todo está hecho por gente de Morata Allí no tenemos No hay ningún profesional No hay ningún profesional ¿Nosotros? ¿Por ayuntamiento ¿Cómo colabora? ¿En qué colabora? Bueno el ayuntamiento paga diríamos este año pues ha percibido una cantidad de 3.200.000 pesetas para sufragar gastos siempre que Lo que es el vestuario el atrezo y todo eso porque los actores es una labor me imagino completamente desinteresada ¿verdad? Sí, ninguno ninguno es profesional o sea todo el mundo se dedica por ejemplo pues el mismo Cristos Carpintero se dedica a la carpintería yo creo que eso le da el papel Fernando tú eres el director de este grupo Talía dime pero son siempre los mismos los que hacen los papeles como en aquella película que hacían los Judas si te acordáis ¿no? Sí siempre los mismos son los mismos y cualquiera le quita uno el papel ¿ah sí? Sí, sí eso es un patrimonio patrimonio propio yo imagino y además creo que con el tiempo conseguiremos que pase de hijos pase a los hijos a los sobrinos eso no no les puedes tocar a ninguno el papel eso es intocable y de todas a lo largo de todo el pueblo son los escenarios naturales por todo Morata es donde se está representando la pasión ¿cuál es el punto que aún utiliza más gente? ¿cuál es la parte de la pasión que más le gusta a la gente? sin duda en la muerte sin duda en la plaza que es donde hacemos el monte del Calvario allí también se realiza la crucifixión y bueno pues los miles de personas se concentran además es bonito sobre todo el silencio tantísima persona como puede estar tan en silencio quiero agradeceros que hayáis venido aquí José María, Fernando y nos hayáis traído a vuestros actores a parte del grupo Talía que van a representar aquí en directo en Pasa la Vida lo que ustedes luego pueden ver en Morata de Tajuña es el jueves santo por la tarde por la tarde siete y media aproximadamente y dura horas tres horas dura tres horas bueno pues esto para que ustedes como se van a quedar con ganas porque lo hacen muy bien dirán bueno por qué no los que están aquí en los alrededores de Madrid no vamos a Morata de Tajuña y el resto de España pueden ir a otros muchos sitios donde hay estas pasiones yo por ejemplo conozco la de Río Gordo de Málaga que tiene una gran tradición y que cada vez lo hacen mejor y bueno en todas esas localidades que si ustedes luego nos dicen que dan los nombres los daremos mañana antes de irnos y ahora qué parte vamos a ver pues vamos a contemplar cómo primero se hace la escena que llamamos del denario en la cual está Jesús siendo atentado digamos así por los sacerdotes por Caifás y después veremos cómo traiciona Judas a Jesús y cómo se arrepiente delante de nosotros de lo que acaba de hacer vamos a recibirles con un aplauso mientras que ellos se prestan a comentar paseamos Jesús cuando se le acercaron los príncipes de los sacerdotes los escribas y los ancianos para sorprenderle en alguna declaración Maestro sabemos que eres sincero y que enseñas según la verdad el camino de Dios dinos ¿es lícito pagar el tributo al César o no? ¿debemos pagar o no debemos pagar? ¿por qué me tentáis? traedme un denario que lo vea ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? del César dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios después de pensar la respuesta que Jesús les había dado le volvieron a preguntar ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? el primero es escuche Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas el segundo es este amarás a tu prójimo como a ti mismo mayor que estos no hay mandamiento alguno muy bien maestro con razón has dicho que Él es el único y que no hay otro fuera de Él y que amarle con todo el corazón con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo es mucho mejor que todos los holocaustos y sacrificios no estás lejos del reino de Dios que es el único Señor Después de esto, los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos buscaban como quitarle de en medio, como apoderarse de él y darle muerte, con engaño, porque temían al pueblo. Entró Satanás en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los doce, y se fue a tratar con los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos, sobre la manera de entregarle. Ellos, al oírle, se alegraron y comenzaron a tratar con él. ¿Qué me dais si os lo entrego? Treinta monedas de plato. Hecho. Puestos de acuerdo, buscaba ocasión oportuna para entregarle, sin ruido. Decidieron que en la primera ocasión que estuvieran juntos, Judas se acercaría a Jesús, le daría un beso en la mejilla, y esa sería la señal para que los soldados le prendieran. Judas, ¿por qué traicionas a aquel que es tu mejor amigo, que puso en ti toda su confianza, que solo es bondad y mansedumbre, que solo desea el bien para todos, que solo vive para los demás, que vino a este mundo para salvarnos, que nos ha traído una nueva manera de vivir nuestra vida, a aquel que acabas de acompañar en la entrada gloriosa a Jerusalén? Judas, ¿qué es de los votos de amistad que hiciste hace poco? ¿Qué pensarán de ti el resto de tus compañeros cuando sepan tu traición? ¿Qué codicia te ha impelido acometer tal felonía? ¿Qué será de ti cuando solo vagues por esos caminos con tu conciencia, haciéndote vivir este acto vil que acabas de cometer? ¿Qué has hecho por esas treinta monedas de plata? ¿Qué venta tan miserable has efectuado, siendo el Hijo de Dios a quien has vendido? ¿Qué te ha cegado para que tu mente te haya hecho llegar hasta este extremo? Judas, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué has permitido que los sacerdotes te engañen? ¿Por qué no has defendido a tu amigo? ¿Por qué has sido tan cobarde ante la tentación? ¿Por qué no has comprendido que Él es el Rey soberano de todos los mundos? ¿Por qué piensas que Jesús te ha defraudado en tus aspiraciones terrenales cuando Él nos ha dicho que su reino no es de este mundo? ¿Por qué has sido tan vil? Judas, ¿con estas treinta monedas de plata has conseguido no la riqueza ni el bienestar ni el aprecio de los tuyos ni el saber de un hombre influyente? No. Con esta venta has conseguido que el Hijo de Dios sea entregado a sus enemigos. Que Jesús inicie su calvario. Que su sacrificio sea más cruento. Que su victoria, cuando llegue la resurrección prometida, sea más grande. Judas, arrastrarás tu pecado toda la eternidad y serás maldecido por generaciones y generaciones. Serás el espejo en el que se mirarán todos los traidores. Judas, estás condenado al fuego eterno y tu salvación no será posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Curiosamente, quien hace el papel de Judas se llama Jesús. ¿No? Efectivamente. Que es una contradicción. Jesús Salinas. Es cierto, Jesús Salinas. Aquí no pasa como en la película, que ella, que Judas, era un poco el malo de verdad. Jesús, tú eres una persona estupenda, ¿no? Sí. Porque yo creo que sí. Me gusta hacer más favores que me lo hagan a mí. ¿A qué te dedicas durante todo el año? Soy transportista. Transportista. Bueno, muy bien. Enhorabuena. Muchas gracias. Javier Roldán es Caifás. Sí, efectivamente. Y hace este papel así, tan solemne. Pero parece que eres muy joven, Javier. Bueno, sí. Aparento más joven de la edad. La edad que tengo. Ah, bueno, pues mejor para ti. ¿Y qué haces el resto del año? El resto del año, bueno, estoy trabajando en un restaurante y me gusta mucho la radio. Muy bien, le gusta mucho la radio. Por eso tiene esa vena de autor, ¿verdad? Y el papel de Jesús lo hace Fernando Mora, que es un papel que obliga mucho, quizá, ¿no? Pues sí, porque es prácticamente toda la representación encima de mi espalda y pesa un poco. Y no sé si el resto del año también obliga a ser de bueno siempre, dice, mira este. Bueno, bueno, algunas escaparán. O cuando te escapas de algo, dice, fíjate con la cara de bueno que tiene. Algunas veces escaparán, sí. Los demás, ¿eh? ¿Cuál es vuestro nombre? Héctor. Héctor. José, José, José Antonio, José Antonio, Paco, Paco y Agustín. ¿Y Jesús qué es durante todo el año? Pues durante todo el año y toda la vida carpintero. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito esto! ¡Me ha encantado! ¡Qué bonito! Además, hijo de José carpintero. Hijo de otro carpintero, llamaba José. O sea que estabas predestinado a hacer este papel. Y más cosas. ¿Y le habrás puesto José a tu hijo? Y tengo 33 años también, en la edad de Cristo. Oye, que me voy a poner a llorar. Ya el hijo ha fallado. Muchas gracias. Me dan ganas de pedirle la bendición. Muchas gracias. Un aplauso para este trabajo que hacéis en Morata de Tajuña, ¿eh? Morata de Tajuña. Pasión de Morata de Tajuña. Jueves Santo por la tarde. No se la pierda. Muchas gracias. Adelante. Yo soy Fernando Mora y soy carpintero. Igual que en la pasión que representamos, hago el papel de Jesucristo y soy, pues igual, hijo de José el carpintero. Y al igual que Jesucristo, pues tengo 33 años. Morata de Tajuña está a unos 30 kilómetros de Madrid. Este pueblo de 5.000 habitantes tiene su manera de vivir la Semana Santa. Hacen del Jueves Santo un día especial que se prepara con cuidado y se vive muy de cerca por todos. Fernando, después del trabajo, ha quedado citado con unos amigos. Este es uno de los escenarios principales, el Calvario. En este pueblo madrileño todos tienen un papel que interpretar y no siempre el mismo. Fernando Mora hizo hace unos años de ladrón malo. Se puede decir que la pasión participa todo el pueblo, de una forma o de otra, limpiando calles, cuidando los escenarios. Se vuelca todo el mundo de lleno porque les encanta a todos. Entonces, el que no puede participar directamente como actor, pues o limpiando, montando escenarios, de todo. O sea, que están deseando de la gente que se viste de pueblo judío, se lleva a los niños y... O sea, muchísima gente, todo el pueblo prácticamente colabora. El Jesucristo de Morata de Tajuña tiene mujer y dos niñas, Mónica y Ana Belén. Trabaja en la carpintería con sus dos hermanos y en sus ratos libres tiene aficiones normales. El fútbol me gusta, pero no soy, no es que sea acérrimo del fútbol. La televisión sí veo, cuando me dejan los... las niñas. Y política, política, eso me da igual. De política nada, es que no entiendo nada. Aquí en el pueblo empezamos a preparar lo que son los escenarios, pues como dos semanas antes, lo que es preparar de materiales que están guardados en almacenes, los trajes, sacándolos de los armarios para ir preparándolos. Morata de Tajuña sentirá de una forma muy especial su Semana Santa y Fernando vivirá muy de cerca la pasión de Cristo. El municipio de Morata, a menos de una hora de Madrid, se convierte por unas horas en el Jerusalén de hace dos mil años. Sus calles se transforman y sus habitantes, unos cinco mil, viven la pasión de una forma mucho más directa. Todo está aquí ya preparado para la pasión de Morata de Tajuña. Como otros años, desde hace ocho se celebrará el día de Jueves Santo. Participarán 300 personajes. Die localidades madrileñas escenifican ya la pasión. Chinchón y Morata son las más veteranas. Belmonte del Tajo revivirá en este año y por primera vez una tradición que está en los orígenes del teatro. Esto es un pueblo que tiene mucha afición teatral, tiene mucha afición de teatro. Y lo que estamos haciendo es realmente aprovechar esa afición teatral precisamente para recoger esos autos sacramentales que se hacían en muchos pueblos castellanos. Yo creo que en Morata lo que estamos haciendo es de nuevo recuperar esa costumbre de todos los pueblos de Castilla. Ya lo hemos cogido, como se suele decir, el dedillo y es nada más que sacrificarte y molestarte en venir a montarlo. Y luego con la ayuda del resto de los compañeros, bien los apóstoles, bien los romanos. Los ensayos se realizan nada más acabar las fiestas de Navidad. Todos los fines de semana se memorizan los textos y se aprenden una vez más las situaciones de un espectáculo que durará tres horas y que se realizarán ocho escenarios diferentes situados en el casco urbano de Morata. Son tres kilómetros de representación. Nosotros mismos, bueno, decimos, queremos ser esto, ¿no? Y bueno, si está esa plaza desocupada, pues se hace. Entonces, yo por ejemplo, empecé haciendo de Guare de San Edrín, luego al año siguiente hice de un apóstol y luego al año siguiente de San Pedro. Y bueno, y hasta ahora. Y espero dejárselo a mi hijo, si Dios quiere. Que haya alguna variante en el tema de la representación, pues la caída, por ejemplo, o la resurrección o otro tema, sí. Pero el texto siempre es el mismo, eso no varía nunca. Mara y trece niños siguen de cerca la representación. ¿Te resulta muy difícil el papel? Pues no, es muy fácil y se está bien aquí, te lo pasas muy bien. El reencuentro a la sombra de la cruz, tronchado el nardo florido... Fernando y Almudena encarnan respectivamente los papeles principales de este drama que ha transformado sus vidas. Muerto. El acercamiento a la vida de Cristo, verlo desde otro punto de vista, que parece otro sentimiento más, o sea, ver el sufrimiento que debió de tener en esos momentos. Estos momentos, pues son tristes, y sí, me acerca a la realidad que tenemos ahora mismo. Quedan menos de 24 horas para que vuelva a levantarse el telón de una representación, cuyos actores y actrices son los hombres y mujeres de este municipio madrileño. Los morateños ensayaron ayer lo que para ellos es el evento más importante del año, su pasión viviente. 600 vecinos de Morata de Tajuña llevan seis meses preparándola con devoción y desde hace ocho años intentan revivir la historia sagrada, sin escatimar en detalles y lo más fielmente posible. Mi padre se llama José, es carpintero, yo soy carpintero también, tengo 33 años, casualidades de la vida. Llevamos desde noviembre ensayando, o sea, que es que es una emoción que luego al final es una satisfacción de emoción, que lloras y es muy bonito. Es muy bonito, además es que me ponen los pelos de punta. Se ve peor si eres público, pero si sales de pueblo es maravilloso, además te emocionas, parece que te metes en el papel que llevas y es muy bonito. Es en los pueblos del sureste de nuestra comunidad donde tienen más arraigo esta tradición. A lo largo de la Semana Santa, los vecinos de unos seis municipios escenifican los últimos días de la vida de Cristo. ...sobre los últimos días de la vida de Cristo. Son representaciones en las que los vecinos se convierten en actores por un día. Es el caso de Morata de Tajuña, en Madrid. Durante los meses previos a la Semana Santa, cientos de personas participan en la preparación de los actos. Morata de Tajuña o Jerusalén, hace dos mil años. Una Jerusalén en plena Comunidad de Madrid. La plaza y las calles del pueblo se transforman en un gran escenario. El tendero se convierte en Pilatos, el ama de casa en la Virgen María, el parado en San Pedro, y Fernando trabajando en una carpintería y teniendo un padre que se llama José, no podía representar otro personaje que no fuese el de Cristo. Le daba un poco el tipo de lo que se buscaba para la figura de Jesús. Pues un poco alto, delgado. Hay que ir mentalizándose un poco para el día ese meterse de lleno y vivirlo. Los chavales vas por la calle y te conocen enseguida. Mira Dios, mira Jesucristo, mire. Incluso hay gente que en vez de llamarme Fernando me llama Jesús. Durante todo el año, los habitantes de Morata se preparan para este acontecimiento. En los últimos días se intensifican los ensayos, se repasan los diálogos, se dan los últimos toques. Son esos días precisamente cuando Almudena Espósito está más nerviosa. Desde hace ocho años interpreta el papel de María y todavía no se ha acostumbrado a los más de 30.000 visitantes que acuden a ver esta escenificación. Antes era más bien a nivel religioso, todos los años atrás, pero a partir de que hacemos la pasión pues es como más llamativo. O sea, la gente la verdad es que acude más. Él es el malo, el traidor, Judas. Transportista en Morata interpreta tan bien su papel que sus amigos le han regalado una horca que lleva en el camión. Nos gusta el teatro, hacemos teatro, pero ninguno, ninguno es profesional. Una cena que tengo concreta, tengo que llorar, poner cara de ábaro, de miserable, y arrepentirme al mismo tiempo. Y eso es muy difícil. ¿Qué pensarán decir el resto de mis compañeros? ¿Cuándo sepan traición? Y llegó el momento decisivo. Ya no hay más ensayos. Los decorados, las luces y los vestidos están preparados. Durante tres horas Morata de Tajuña se convierte en Jerusalén y los creyentes viven intensamente la pasión de Cristo. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. La pasión de Jesús es una representación que se desarrolla por todas las calles del municipio y en la que participan los 5.000 vecinos del lugar. Esta pasión declarada de interés turístico nacional va a comenzar en menos de una hora y hasta allí se acercan cada año unas 30.000 personas aproximadamente. Todavía están a tiempo de llegar si quieren ir. Pero si deciden quedarse con todos nosotros Lourdes Repiso nos va a acercar ese gran y maravilloso espectáculo espiritual que es La pasión de Morata. Quedan pocos minutos para la representación. Como cada año desde hace 8 el pueblo de Morata de Tajuña prepara su especial homenaje a Cristo a través de la escenificación de La pasión. Todos los personajes son morateños. Es una tradición de hace muy poco tiempo pero vamos que lo vivimos todos. ¿Y qué hacía San Felipe? A ver. Bueno, pues San Felipe ayuda a Jesucristo en el monte a preparar lo de la cena para tanta gente pues hay que dar de comer. Santo Tomás el incrédulo. El incrédulo. Cuéntenos un poco eso. Pues dicen que si no toca no cree cuando resucita y todo eso. ¿Y tiene algo de Santo Tomás? Yo. Muchísimo bueno que el pan. Caifás uno de los malos de la película confesó sentirse muy a gusto con el papel. Muy bien me gusta mucho porque para ese papel hay que tener mucho carácter y yo como lo tengo pues es difícil que por ejemplo que venga otra persona y me sustituya porque como te he dicho anteriormente para tener este papel hay que tener mucho carácter y claro hay que poner cara de malo es lo que realmente Caifás era malo ¿Nos pones cara de malo? ¿Eh? ¿Nos pones cara de malo? Ahora no puedo de verdad ¿Se vean las dotes de actor? ¿Eh? ¿Se vean las dotes de actor? Terrible Para otros representar un personaje es mucho más que una actuación ¿Eres San? San Bartolomé ¿Y este papel significa para ti algo muy especial? Mucho muchísimo Este papel lo haré yo mientras viva en honor a una hija mía que se me mató que antes de matarse ella siempre decía Papa yo actuaba de romano tres años y ahora llevo cuatro ya haciendo de apóstol y ella decía Papa ¿Por qué no eres apóstol? A mí me gustan más los apóstoles y a partir de entonces yo comenté con los demás compañeros y una chica que entonces lo hacía una chica me cedió el puesto Además de representar el papel de Jesucristo tienes otras semejanzas con él ¿Puedes contarnos? Sí vamos un poco pues que mi padre se llama José es carpintero yo soy carpintero también tengo 33 años y no sé si falta más algo más ¿Madre no se llamará María? María del Carmen Una vez convertidos en los protagonistas de esta historia nos trasladamos con ellos a la Jerusalén del siglo I para vivir los últimos instantes de la vida de Jesús Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados A mí me gustaría que el director de más renombre de España que es tamaño para mí viniera un año a ver la representación en Morata Comenzó la muchedumbre de los discípulos a alabar alegre a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto Ahora mismo estoy emocionada completamente porque lo veo una cosa una cosa muy bien hecha precioso y bueno pues para los que somos creyentes muy bonito Los apóstoles excepto Judas eran todo chicas ya en estos tres últimos años los varones se han apuntado y claro la escena queda muchísimo más real no hay que poner postizos ni cosas de esas Siempre fui el último mendigo de mendigos menospreciado y humillado por todos incluso por los tuyos Para mí espectáculo y y pasión me encanta todo ¡Vamos jodido! El paso más bonito para mí es la resurrección y la crucificación Aleluya Aleluya Jesús ha resucitado Comienza con el sermón de la montaña y la entrada al templo pero es la traición de Judas la que inicia el calvario Que Jesús inicie su calvario Que su sacrificio sea más cruel Que su victoria cuando llegue la resurrección prometida sea más grande Después Jesús compartirá el pan con sus mejores amigos Esta es mi sangre sangre que será declarada por vosotros y por todos los hombres para el mejor de los pecados Hacedes el memorial La pasión continúa una dolorosa vía cargada de golpes burlas y espinas pero con un final glorioso la resurrección 10 escenarios y 350 vecinos de Morata darán vida a esta pasión a la que se entregan en cuerpo y alma desde hace 10 años La gente va viendo el esfuerzo de gente que no es profesional de actores que no son profesionales con lo cual yo creo que merece la pena que la gente venga a Morata y que la gente venga a todos los pueblos de Madrid que hacen pasión porque yo creo que la pasión de Jesús es una forma de evangelizar y de ver un poco lo que sufrió Jesús de Nazaret Es una promesa que hice una chica que se me mató una hija mía yo hacía de romano y cuando se me mató pues ella siempre tenía la costumbre de decirme papá porque no hace capóstol que ha puesto son más buenos que es mejor y tal y cual 10 años de pasión que los vecinos de Morata han querido recoger en una pequeña exposición que muestra todos sus esfuerzos para sacar adelante este drama religioso que cada año contemplan miles de personas Morata de Tajuña vive un año más la pasión de Jesús 350 vecinos dan vida a una representación que en 10 escenarios distintos rememora los últimos días de la vida del de Galilea desde el sermón de la montaña hasta su muerte y resurrección escenas que no muestran solo el lado más doloroso sino también el más humano de Jesús Dejad a los niños y no les impidéis acercarse a mí porque de ellos es el reino de las tierras sin embargo son las escenas del Calvario las más emotivas todo comienza con la traición de Judas la caída muerte y resurrección de Jesús marcan el punto culminante de esta representación que cada año es contemplada por miles de visitantes es muy interesante realmente es muy interesante además para ser aficionados como son en realidad que no son profesionales lo hacen bastante bien por no decir muy bien en Chinchón también me gusta mucho pero bueno aquí hay otras escenas que en Chinchón no las hay claro pero vamos sí me gusta este es el décimo año que se representa la pasión en Morata de Tajuña una representación en la que se vuelca todo el pueblo bueno una vez que empezamos y se va el nervio del principio luego ya es vamos metidos en el papel y ya no se van los nervios es difícil porque yo por ejemplo tengo la costumbre cuando tengo que hablar cuento 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 para arrancar al mismo tiempo que el play va y entonces me sale y vamos creo que todos lo hacen así igual tres meses de ensayo han sido necesarios para que esta noche Morata sea toda una muestra de fe y religiosidad Jesús de Nazaret volvió a revivir un año más sus últimos días en la pasión viviente de Morata de Tajuña los morateños se transformaron por decimotercer año consecutivo en el pueblo judío que finalmente entregaría a su maestro y culminaron así un trabajo de meses que cada año une a todo el pueblo se involucran unas 400 personas no hay prácticamente casa donde no es un vecino un hijo la mujer la madre que cose los trajes que hace de luminotecnia que está en seguridad que su hija hace información o que su hijo hace de soldado romano Judas, el traidor que no supo comprender la doctrina de su maestro traicionó de nuevo a Jesús una relación de amor-odio dentro y fuera de la escena que los actores viven con especial intensidad un personaje tan importante y tan yo que sé que llena a todo el mundo entonces representarlo para mí es como si dijésemos el nuevo no famoso Judas siempre es es el rey de los traidores igual que dice entonces claro pues pegamos que sí que no no se conoce que le odio a a a a Jesucristo hasta lo último ya la pasión de Morata se ha convertido sin duda en uno de los actos más representativos de toda la semana santa de la comunidad de Madrid sobre ella se ha creado este año un periódico y una página en internet que llevan por nombre la pasión de Jesús y sobre ella también se ha pedido ya información desde países tan remotos como Angola o Japón es un derroche de entrega y expresividad del pueblo morateño en lo que es el episodio más importante de la vida de Jesús el dolor el espasmo estos hombres y mujeres de Morata que en los días de la semana santa ponen en escena la pasión viviente de Jesús con mucha fe y con mucha dignidad el grupo local de teatro Talía pone en pie a toda la población y a más de 400 actores para interpretar el drama del hombre Dios nuestro programa grabó ayer esta última cena que os ofrecemos en el interior de la iglesia parroquial y en el marco de la festividad del Corpus Christi en el marco y en el marco Gracias por ver el video Os he dado ejemplo para que como yo he hecho, también vosotros lo hagáis Y los apóstoles le miraban y asentían a todo lo que les decía Dicho esto, se turbó Jesús en su espíritu En verdad os digo, que uno de vosotros me entregará No seré yo, maestro Ni yo tampoco, señor Maestro, soy yo en quien piensas Hablo en nombre de todos Ninguno de los aquí presentes soñaría siquiera en entregarte Conozco a todos los que he elegido Pero las escrituras deben cumplirse Señor, dime quién te traicionará El que moje su pan en el plato al mismo tiempo que yo Judas Lo que has de hacer, hazlo pronto Judas Solo tú has comprendido estas palabras del maestro Solo tú sabes que ha descubierto la traición que hay sobre tu alma Judas Lo que has de hacer, hazlo pronto Sí, lo haré Será el final de esta miseria en la que ha venido a parar todo lo que prometías No hay reino sin riqueza, gloria y poder Y tú prometiste un reino Y que nos has dado ¡Di! Hambres, frío, privaciones y fatigas Huyendo de día y de noche por los atajos Como los malhechores y vagabundos Siempre fui el último Mendigo de mendigos Menospreciado y humillado por todos Incluso por los tuyos Ahora sabréis Que el escariote vale para algo ¡Sí! Pormigo ha pactado el sumo pontífice De igual a igual Y Judas Sí cumple lo que promete Judas ¿Querías un reino de oro porque eres ladrón? Judas El Señor lavó tus pies y tú corres a entregarle Póstrate a los tuyos Y arrepiéntete que aún es tiempo ¡Suscríbete al canal! Bendito eres Señor nuestro Dios Que nos has bendecido con tus leyes Y nos has dado el pan de la tierra Tomad y comed Esto es mi cuerpo Bendito eres Señor nuestro Dios Bendito eres Señor nuestro Dios Tomad y bebed Esta es mi sangre Sangre que será derramada por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en memoria mía ¡Suscríbete al canal! Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo lo he hecho, así todos sabrán que sois mis discípulos. Hijos míos, me queda poco tiempo de estar con vosotros. Me buscaréis, pero a donde yo voy, vosotros no podréis venir. Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. No, Pedro, ahora no puedes. Me seguirás más tarde. En verdad te digo que todos me abandonaréis. Nunca, nunca, te lo juro. ¿Por qué dices esto? Yo nunca te negaré. Pedro, yo te aseguro que antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Recuerda mis palabras. Aunque tenga que morir por ti, no te negaré. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.